¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Grand Theft Auto San Andreas The Trilogy Definitive Edition. Como siempre un buen like ayudaría muchísimo a la serie para rememorar aquellos momentos tan lindos de Grand Theft Auto en la versión HD que jugamos. Y hoy vamos a continuar con un nuevo episodio empezando por las misiones de Bikesmook, ¿vale? Vamos a ir por Bikesmook. La verdad es que estoy muy contento de traer este juego con estos gráficos y estas calidades aquí al canal. Ya sabéis que la primera serie que hice estuvo muy bien, pero en cuanto a poder gráfico y en cuanto a entretenimiento no era muy experto. Y ahora sí que estamos haciendo misiones y estamos grabando con un equipo más profesional. Grand Theft Auto San Andreas The Tracks. Espero que se vea bien, ¿eh? Irá mejorando la calidad con cada episodio. Que se ve muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho. Le ha tirado el cigarro. No puedo cargar. Es muy raro, ¿eh? Venga, va. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos, ¿eh? Vamos a intentar respetar las normas que a mí me gusta completar el videojuego. Sin ningún tipo de truco ni nada, ¿vale? Disfrutar del paisaje. Disfrutar de todo un poco. Creo que esa es la misión más épica que hay de Grand Theft Auto. Y no sé si la vamos a poder realizar a la primera. No sé si la vamos a poder conseguir a la primera. Vamos a intentarlo. Cómo se ven los carteles y cómo se ve todo realmente espectacular. Vais a tener el juego en 2K, ¿vale? Vais a poder ver el gameplay en 2K si todo sale bien. Con lo cual, la calidad va a ser la máxima que puedo traeros aquí en el canal. Con la infraestructura que tengo, ¿no? Creo que por primera vez voy a coger una moto. Vale, por primera vez voy a coger una moto. Vale, hostia, las motos, tú. Follow the train, CJ. Ojo, cuidado. Buena ahí, Smoke. Buena, Smokey. A ver si nos vamos a cargar a la primera, ¿eh? Nos disparan los vallas y todo. Cuidado. Vamos a correr, 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 correr. Uf, ha habido ahí movida grande, ¿eh? Yo creo que la completo incluso antes de... Incluso antes de llegar a la ciudad aquella... Hostia, no me... Dale, Smokey. Smokey. Vale. Queda uno menos. No sé si puedo meterme por aquí. Me meto, me meto, me meto, me meto. Madre mía, qué épico. Vamos, Smokey. ¿Ya está? Ah, no, que está ahí, que no se ha muerto. Vamos, Smokey. Dale, por favor, que eres... ¡Tómalo, tío! Eres todo malo, Smokey. Me queda uno y me está dando... Me está dando por saco, ¿eh? Vale, creo que ya está. Creo que ya está. Súper épico. Súper épico. Esta misión, tengo que deciros... Que en el Grand Theft Auto original... Era mucho más difícil. Por el tema de los controles y demás. Pero... Me he quedado impresionado, ¿eh? La hemos hecho rápido. Mejor, mejor. Tenemos... Mierda. Me ha resbalado... Me ha resbalado la moto. Mejor, mejor. Si la hemos hecho mejor... Eh... Puede resbalar, ¿eh? La moto. Puede resbalar. Vale, vamos a irnos... Hacia este lateral. Vale. Misión completada, ¿eh? De Big Smoke. Mirad qué caballito más bueno. Vale, vamos a ir por aquí. A mí me encanta el juego, la verdad. La gente sí que es verdad que lo está criticando... Por ciertas mecánicas y ciertas cosas. A mí disfrutar de este juego así... ¿Qué queréis que os diga? Me encanta. Yo lo echaba muchísimo de menos. No podía jugar al Grand Theft Auto San Andreas... Como estaba jugando en una versión antigua... Que ya se veía tan mal... Y estaba tan vieja. A mí, personalmente... Me está gustando. Vale. Misión completada. Súper rápido. Oh, yeah. Oh, yeah. Big Smoke. Oh, yeah. Oh, yeah. Vamos a continuar. Just business. Just business. A ver... Oh, Smoke. Hey, CJ. Baby, what's up, Matt? What's happening, Smoke? Chillin'. Wanna go for a ride? Yeah. You drive. All right. We going downtown. Vale, creo que esta misión es la del centro comercial. Y esta misión es bastante también complicadilla. O por lo menos los controles que nos ofrecían en el anterior Grand Theft Auto San Andreas, la versión original, era bastante complicado. No sé, lo vamos a probar, ¿vale? Lo vamos a probar. A ver qué tal. Pero yo creo que esta versión nos va a ir mejor. Creo que es esta, ¿eh? La misión. Creo, creo, creo. Vamos a mirarlo en el centro comercial. Voy con el puño americano, ¿eh? Vale, vale, ok. Van a haber líos, ¿eh? Vale, cuidado. Tengo que ir a por... Tendría que ir a por el escudo. Que lo he visualizado antes y no sé dónde está. Estaba por aquí el escudo. Vale. Pues casi que voy a coger esta arma, ¿eh? Vale, pillo el escudo. Que me va a hacer falta. Es que le queda poca vida, Smoke. Vale, creo que aquí estaban los... No, no me metas ahí. El control de apuntado es el que me falla a mí. A mí me falla el control de apuntado, gente. Punto de control. Vale. El control de apuntado es el que me falla. El poder cambiar de objetivo una vez está este muerto. En los comentarios me lo podéis poner. Sería realmente espectacular. Ahora vamos a intentar... Bueno, esto era bastante complicado, ¿eh? Apuntar en la moto. Vamos a ver ahora. Como ya os digo, es un poquito complicado. Vale. Vale. Vale, le voy a petar todas las ruedas a este. Vale, aquí delante con algo. Vale, fuera. Todo jodido, ¿eh? Vale. Claro, es que no puedo desapuntar, entonces. Vale, con la derecha y la izquierda. Mira, me dejan la pasta ahí, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me dejan la pasta ahí, bro? Es inmortal este, ¿eh? LOL. Brutalísimo. Oh. Oh. I'm up the night. One stick fire. Oh, shit. Don, 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 don. Don, 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 don. Don, 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 don. Vale. Uf. La moto, la moto, la moto. Eso me jode, ¿eh? Bueno, no puedo disparar este. No puedo disparar. Vale. Se ha metido ahí por dentro. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Ojo, cuidado, ¿eh? Pum. Complicado, ¿eh? Madre mía. Las cabechinas que se está liando aquí. La moto me aguanta, ¿eh? La moto me aguanta, gente. La moto me aguanta. La moto me aguanta. Madre mía. Bueno, más respeto. Más respeto. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Hemos completado ahí cositas realmente espectaculares. Ahora nos vamos a ir a las misiones de César Bailpando. César Bailpando. Vamos a coger el vehículo, ¿vale? Que no es que hayamos cogido un vehículo muy bueno. Dios, me encanta cómo se ve este juego, la verdad. O sea, a mí me tiene fascinado. Me gustan los detalles de día. Todo eso me parece realmente espectacular. El coche que he comprado, o que más bien he tomado prestado, no me gusta tanto. Pero en sí, lo que viene siendo el gameplay, sí. Lo que viene siendo los gráficos y todo eso. Chico, me encanta. Tenemos al gimnasio, ¿eh? Iremos al gimnasio, haremos directitos de cositas secundarias, pero para eso tendréis que activar la campanita. Yo ahora me voy a ir a César Bailpando. Mira, tenemos un graffiti ahí. Que podremos pintar, pero eso también lo haremos en un directo, porque si pintamos todos los grafitis, no me acuerdo qué había si pintábamos todos los grafitis. Así que lo que vamos a hacer es irnos a César Bailpando, que estaría bastante bien. Y ahí tendríamos... No tengo dinero para una casa. Pero bueno, me da igual. Me da completamente igual. ¡Ah, y tengo que ir con el Lowrider! ¿Puede ser? ¿Puede ser que tengo que ir con el Lowrider? No sé, lo averiguaré. Gracias, chicos, por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis, para no perderos ninguna cosita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!